buenas tardes mi gente como estamos venimos hoy ruling 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 a dar premio un premio no bulto suscríbase de la campanita compartan el canal vamos a crecer este canal que yo lo que doy el número bueno para ayudar a la gente ya viene diciembre me voy a dar el número duro hoy para que rompan la banca voy a dar tres números que son esos tres números te va a combinar palé y van a hacer esto porque hay dinero y primer número que vamos a dar hoy estamos la pizarrita de la suerte quiero que sepan eso compartan metan mano los números lo subimos ahora porque sabíamos que en la tarde temprano iban a tirar burras y no nos vamos a buscar nada ahora que vamos coronar señores y ustedes saben que la lotería más fuerte de la nacional así que con fe movemos montaña primer número ese número está hot mi gente ese número está ahí ya ustedes saben calientísimo el otro número que vamos a poner es el setenta y nueve entonces pusimos el 34 y 70 y seguimos mi gente seguimos mi gente 34 y 79 mi gente esos números ustedes saben que están fríamente calculado y tan pasado por una sin número de cosas para saber cálculos de esos números que pueden salir su número va a explotar hoy seguro cien por ciento seguro cien por ciento seguro el próximo número que la vamos a poner es el siguiente es el siguiente miren para allá mi gente esos son los tres números poderosos para hoy yo no me acostumbro a dar tres números pero yo quiero que me formen súper palé con este número o sea este suerte número solamente lo van a jugar en la quiniela palé el 73 tiene que combinarme súper palé con los tres números en súper porque algo grande que queremos queremos algo grande para diciembre mi gente ya ustedes saben suscríbanse denle a la campanita compartan y ya ustedes saben positivo con la pampara hablamos ahorita y ya